Buenas tardes amigos, bienvenidos a Arranca Todo Pasa en vivo hasta las 5 de la tarde para que me acomodo el hopo en mi cabello largo, un Clemente se corta el cabello en mi ausencia y yo estoy con ganas ya, no lo tengo tan largo, pero andamos con ganas de hacernos sexualiza a Chini en un posteo que se viraliza y llega hasta los confines del mundo, me han llegado mensajes en muchísimos idiomas que desconozco. Tenemos una página de score masculina. Es impactante, realmente Clemente, Juan, Emilce, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este gran momento. Me escribe Quique Estebanés y me dice, che, están con mucho laburo y me lo deja ahí como abierto. Te deja picando. Claro, como diciendo, porque estoy justo armando una novela, como que me vienen bien estos galanes. Ah, vuelve el machabús y vuelve el dios del verano, que también estaba en ritmo de la noche. Podríamos, podríamos protagonizar alguna. ¿No te ves cabalgando a pelo? Bien, dame unos meses para ponerme a tono. Necesito ordenar algunas cosas de mi vida todavía. ¿Para cabalgar a pelo? Sí, para cabalgar a pelo tengo que resolver algunas cosas antes y una vez que esté resuelta ya arranco otra etapa. Es por etapas la vida. Y ustedes dos. Tengo que dejar atrás una etapa. Con Harry ya nos comprometimos para fin de año. Abdominales marcados, barba hasta la cintura. Ahí va, Clemente. Es lo más lindo, you know. Pero no me veo, no me subiría nunca un caballo porque soy de la generación que ha quedado traumada con Christopher Reeve, que pasó de Superman a Tellerman. No, no, yo... Estoy más para... Me encantan los caballos. ¿Acaso el mejor animal o uno de los favoritos, el elefante, termina ganando en nuestras mesas de casamiento? Creo que el elefante terminó sentado en la mesa y el caballo, ¿no? El elefante es el rey de la sel, el verdadero rey de la sel. Pero el caballo me encanta. Y monté caballo y elefante. Y montaría un avestruz. Hay poco animal que entra dentro de la categoría bestia majestuosa. Y dentro de bestia majestuosa puede entrar un buen elefante o un buen caballo. Un buen caballo árabe. Un búfalo. Un búfalo. Un caballo árabe. Hoy escuché que en la rural estaban asando un búfalo desde ayer a la noche. No, en serio, qué rico. Juro por Dios. ¿Se comen buffalo wings o qué es eso? ¿Existe eso? No, no, parece que eso tiene que ver con la salsa aplicada. Wings, a ver, no tienen nada. Son alitas de pollo, pero... Pero no le dicen buffalo wings. Hoy paso por la rural en mi camino penoso hasta la radio. Unas colas de cinco cuadras y cinco personas de ancho. La cola puede ser de una persona de ancho, pero acá era mucho. De chicos iban a la rural, a la exposición rural, porque para mí era como uno de los planes. Teníamos dos planes en la rural con mi madre. La Feria de las Naciones, organizada por COAS. No sé exactamente qué es. Daisy Chopitén. No cachogos. ¿No cachogos? No, una vez fui a Cachogos o a Fericota. Fericota muy bueno. ¿Acaso creyendo que la gente que cantaba la canción de Cachogos tenía un problema de fonación? Yo creía que era alguien que decía cachogos, cachogos. Y era Cachorros y Juegos. Era Cachorros. Pero es un problema, porque llevas a la criatura y está como quiero este, quiero este, quiero este, quiero este. Y de eso se trata para la criatura. Yo vivía enfrente o a tres cuadras de la rural, entonces era un paseo habitual, más no en el momento de Doma y Folclore. No, no, no. De gaucho versus vegano. A mí no me quedó claro el concepto de, vamos a reponerlo para los más jóvenes, Dalma Mamá, que era la perra Dalmata, que vos le entrabas por la boca, ¿no? Entrabas por la boca caminando y conocías todo su... Era recorrer el aparato digestivo y cómo funciona el cuerpo de un perro y de un humano, porque también estaba Alicia, mi hermano era guía en Alicia. Le entrabas por la boca y salías por el ano. Parque de la ciudad. Por el ano. Hace unos años, en una movida realmente buenísima, que es una radio en la que yo trabajaba, nos fuimos a transmitir al parque de la ciudad sin que hubiera evento. Y no, nosotros fuimos sin evento. Y estaban como las ruinas y estaba la señora. Muy bueno. Alicia, la boca. Alicia estaba ahí. Pero no, le robaron los órganos. ¡No! Vuelvo. Te parabas. Bailar un boliche le robaron los órganos. Tenía las teclas todavía. No me acuerdo. En la bañadera con hielo. Hice el tour con mi hermano Santiago, que se paraba en la lengua y saltaba. Y decía que era carnosa y blandita. Carnita y blandosa lo escuché desde alguna época y ya repetía. Sí, la lengua. Y te excretaba, Alicia. O sea, hacías todo el recorrido por el aparato digestivo y salías. No faltó ser guía de algo. Por popa. No te paría, no te paría. No era cómodo. Eso te iba a preguntar. ¿El aparato reproductor de Alicia lo explicaban? Me lo tengo que preguntar a Santiago. No lo sé. Porque ya era otro kilómetro. Muy bueno que llegás y hay 14 adolescentes como... ¡Eh! ¡Eh! Mirá lo que es esto. ¡Ay, pero Alicia! Me intriga cómo lo manejaban en ese momento. Supongo que era más el cuerpo humano, no sé. Y sí, no, con palabras técnicas podés contar cualquier cosa. Vos sabés que estoy viendo mucho documental de bichos en el agua, de animales, porque Ramón está muy copado con todo eso. Y el otro día descubro uno de un bichito que en el agua se mete en el ano de una esponja para cuidarse de los depredadores. Y se queda ahí en el ano. La esponja marina está viva, es un mineral, es una planta, es un pez. Es un animal. Está viva y tiene un tamaño cilíndrico. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Como una berenjena. Y vi cómo se metía y cómo dice yo me quedo acá. Y no colonizó. No, lo que pasa es que después, claro, la esponja hace sus necesidades. Con aniso. Como que tiene eso. A mí me gusta mucho ese animal que es un animal microscópico, que cuando lo ves ampliado es como una bolsa, lo ubican uno, que es como una bolsa con un ojo medio raro. Es como un animal muy raro, seguro Manu lo va a encontrar. Es un animal microscópico y cuando lo agrandan es el animal más feo del mundo. ¿No lo tienen? Está en las profundidades del mar. A mí me gusta el pez que tiene una lámpara adelante. Ese es buenísimo. El que tiene un velador adelante y retratado buscando a neve. Y en la película Luca también, que vive muy en las profundidades. Claro, claro. Vive muy abajo ese bicho. Muy bueno en las profundidades. Oso de agua, perdón. Oso de agua se llama. Ahí lo mando para que nos muestren. Dale. Oso de agua. Ahí lo mando. Oso de agua. Le mente, le vea. Aprendan a leer, agarren los chistes. Vuelvo a Yovaca y me pregunto. Dentro de los animales que no están rotulados como tradicioneros, ¿es de los más tradicioneros? Ayer se viralizó la turista que se quiere sacar una foto, una molesta, que se quiere sacar una foto con el guardia y el caballo que la muerde. Lo que pasa es que ahí es en la calle, no es en Báquima. Y hay carteles que dice, el caballo este te puede patear o te puede morder, no seas boludo, no lo quieras acariciar. O sea, que no son tradicioneros. Ellos avisan. La gente es un caballo que está en una de las avenidas más transitadas de Inglaterra, clavado con un granadero, no sé cómo se llaman esos, peludo, quieto. Entonces pasa la gente y el caballo se hincha los huevos que pasen autobonding, gente que lo toca y a ninguno te muerde. La gente suele tratar de que el animal venga a nuestro terreno y no nosotros adaptarnos al terreno de ellos cuando en realidad la capacidad de raciocinio del animal es nula. Entonces se acerca y el caballo acaso ve a otra cosa más que un ser humano y dice, ataca. Pero pasa con los cocodrilos también, ataca. No hay guardias montados en cocodrilos, pero ya lo dijo Adolfo Cambioso, el caballo no te reconoce. No. No sabe quién sos. Yo me acuerdo, yo la amaba esa yegua y la yegua ni enterada de que estaba con el número uno del polo mundial. En YouTube había un video que era como en una suerte, como un mundo marino, había un lagarto, un cocodrilo y había una persona oriental, no sé de dónde era, pero estaba como, ataca, ahí se va, ahí se va, acá, acá. Y el cocodrilo, viste que parece que está sonriendo, y de repente le hace, y viste que dan la vuelta. ¡Alo, gira! Te gira y... Como una plancheta. Es espectacular. Videazo, videazo. También vi un video de un acuario o algo así con el cocodrilo, el que mete la cabeza adentro y le pega un tarascón y le hace el giro, el torniquete ese. Quiero montar un cocodrilo, ¿se puede montar un cocodrilo? Hay manera de ponerle un bozal. Yo creo que... No, no, no. Yo creo que el australiano este... Steve Irwin. Steve Irwin debe haber montado un cocodrilo. ¿Vos decís que lo quiso jinetear? Cuando muera, morirá en mi ley. Sí, yo creo que jineteó un cocodrilo. ¿Se acuerdan? ¿Tusam? Pero me sorprenden con esto, que todos hicieron referencia a que hace un movimiento como de vuelta y vuelta. Sí, es un cocodrilo twerking. Lo sabía. Tiene un twerking que, de hecho, puede girar sobre sí mismo en una fracción de segundos. Así es su ataque. ¡Wow! Si te quiere comer, aparte te quiebra, y te mete abajo del agua. No, es impresionante cuando agarra a un animal más grande que él, como una cebra, un báfalo o un ciervo dama. Si, recordemos que hay un búfalo asándose en la rural en este instante. En este momento, a lo largo de todo el programa, es como el avión que trae las vacunas. Vamos a ir a dormir, vamos a comer. Le tuve que explicar a mi hijo, pero qué es la exposición religiosa, la rural es eso, la exposición rural de vacas, como de vacas, ¿sí? Las razas de vacas. ¿Hay razas de vacas? Yo explicando algo que no sé. Aberdeen Angus, Angus Young, no sé cómo se llama la zona. Hay muchas Angus. Orlando Argentina. Orlando Argentina. Beresford. Orlando, mira, oso de agua. Uy, es muy feo. ¿No ven que es un buen animal? Tiene una cosa como para... Pero parece que le conectás una canilla. No, pero ese es el microscópico, ¿no? Microscópico, microscópico. Es el microscópico, este, o sea, no lo ves. Es el ojo, eso. Es de la peli Bichos. Es la bolsa de la aspiradora. ¿Se parece a esos videos de un gordito chino? Sí. Se parece al cien pies de la peli Bichos, que se llamaba Strudel. Es muy parecido a Strudel, un personaje de la peli Bichos. Es el que era una oruga. Era un orugo, un cien pies, algo así. ¿No les parece espectacular? ¿Recuerdan? Es horrible. Dentro de Cosas Locas de los 80 estaban los pintores sin manos y también estaban sin pies. La gente que hacía... Los pintores con pies. Sí, y estaba la gente que hacía esculturas en un grano de arroz. Que vos ibas, te ponían una lupa... Yo tenía acordante, con mi nombre. Wow. En un grano de arroz. Mi favorito son las esculturas de arena en la playa y los bares de hielo. Había un bar de hielo en Cataratas. Había un bar de hielo, hacía 100 grados. Claro, pero no fui. Un día duró el bar de hielo en Cataratas. Sí fui a una barra de hielo en el MIPCOM. ¿Cómo se llama? El de Canes. No sé. Ah, sí, sí, sí. Una fiesta y una barra te daban un trago en un vaso de hielo. El vaso era de hielo. Y había un hombre. Tomalo rápido. ¿Estaba el hombre en la barra de hielo? Estaba Holyfield. Nada, me da más frío que eso. Escultura de hielo, escultura de arena, me parecen insuperables. También me gusta el estadio hecho con una picada, con jamones. Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, si vamos a entrar ahí. Un estadio de Super Bowl con jamones. Todo nos lleva a la milanesa del Bocha, ¿no? Y la que me comió recibe. No, pero hubo un momento. Ahora Manu también va a buscar. Manu va a buscar de todas, por favor. Para San Valentín. Sí. Se regalaron unas flores hechas en fiambres. Sí, tenés razón. Con lindos rollitos de queso de máquina, un salamín. El quesito de máquina enrollado es más rico. Sí. Es más rico. Lo sabemos todos. Pero una cosa es el quesito enrollado, otra cosa es que te hagan un tulipán. No. Es raro, es raro el tulipán. El tulipán es preservativo. ¿Están dispuestos a... Hablando de hielo, perdón, que me volví al hielo un segundo. ¿Están dispuestos a hacer el método Wim Hof? Eso que está medio en moda ahora es... Ah, sí. Te metés en un tanque con agua heladísima para, no sé, que supuestamente... Regenerar los músculos, sí, te hace muy bien. Pero viste que los deportistas lo hacen. Hay mucha gente que... Lo hacen. Algunos lo hacen y otros lo denuncian como que está flojo de papeles. Obvio. Yo siento que me muero ahí, boludo. Pero yo siento que debe hacer... Me gusta que después cuando salen de ahí tienen que hacer... Perdón para los arreos que ves. Tienen que hacer este movimiento. ¿Qué es eso? Como que están nadando, moviendo los músculos. Solo ese movimiento... En Mar del Plata, cuando fuimos, estaba el plantel de San Lorenzo y se metieron en esos baldes gigantes, esos tonelos gigantes. Botinelli se metió ahí adentro. Jonathan Botinelli se metió ahí adentro. ¿Qué es el chaqueño para besarlo? Nosotros estábamos en la pileta y vemos unos tachos llenos de hielo y vemos a Botinelli que entra a ese tacho. Todos apoyados. Nosotros los gordos mirando y decían, mirá cómo se tiene que recuperar el entrenamiento. Y la próxima pregunta fue, Wati, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale a meterse en uno de estos tachos? No, no. Y Wati se metió. ¿Y? ¿Cuántos segundos? Tenía que aguantar, ponele que un minuto. Al otro día estaba enfermo. No, no, no. Mosco verde. Mi loco. La versión de Wati. Mi loco. ¿Cuánta plata agarró Wati y su versión? No, creo que va a estar indignado porque dice que no se lo pagaron. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no recomiendo para los no deportistas o deportistas amateurs meterse en cubos de hielo. ¿Qué me pasó? Tienes razón Juan. Peje un resfriado y una gripe galopante o algo así. Pero regresaste con un dinero que después multiplicaste en el Sinoca. Es una posibilidad. Es verdad. Alguna vez sucedió. Sí, sí, está muy bien. No, todos los deportistas lo hacen, todos los deportistas. Los futbolistas ya se ha incorporado la práctica del regenerativo. Hay un montón de prácticas, cada vez más tecnología. Hace poco le pregunté al kinesiólogo, le digo, hablando de mi manguito rotador que no se me recupera, le digo, ¿cómo hace un basquetbolista que se arruina el manguito rotador? Y me dijo algo que es muy doloroso, pero muy cierto. Entonces, son jóvenes, tienen otros físicos, están entrenados de otra manera. Se la bancan. Claro, se recuperan rápido, ¿no? Es una manera de decirme, vos sos un viejo choto. Y prácticamente es un ex jugador abocado a tareas de un club y dice, tal jugador no juega porque le duele. Toda una carrera, nunca jugo un partido sin que me duela. Todo es con dolor. Te duele. Siempre te duele. Siempre te está valiendo. No te vas a bajar un partido porque te duele. Hace poco un kinesiólogo me contó de un jugador que tiene una lesión crónica y que sabe el límite justo en el cual no se rompe. Entonces juega toda su vida consciente de saber hasta dónde puede dar con esa lesión. ¿Y se acuerdan que en una época te retirabas, no sé, el hijo de Vicente de la Mata, el capotito de la Mata, se retira joven? No sé por qué es esto. Mirá. El turco azad, Nicolás Frutos. Ah, pero tuvieron lesiones. Por lesiones, pero lesiones que no te las recuperabas. Así que quizás hoy es un rayito láser. Chacho Cabrera. Claudio Cabrera. Queda en los 80 también. Bueno, el regenerativo. Sí. Difícil, difícil. Yo no me la banco. La de hielo no sé si me la banco. No. Además requiere de una concentración máxima como para aguantar ese tiempo. Yo no me banqué ni un circuito de spa que en un momento tenías que recibir un chorro congelado, un chorro nada más, en las cervicales. Está bueno. En el hotel de Santiago del Estero donde va Guido Berkovich está ese circuito. No lo toleré. Está bueno. Lo que pasa es que si haces entrenamiento a alto rendimiento, por ahí tu cuerpo está preparado para bancarte eso. Eso no es nada. Me gustaría entrenar a ese ritmo. Bueno, nosotros éramos cinco, tres, lo toleraron. Cuando escuché el grito, la tercera, cuando le tocó el chorro, dije, yo vine a disfrutar. ¿Pero qué preferís, chorro de agua helada o chorro de agua hirviendo? No, no, no. Hirviendo. No, te quemás. Hirviendo, no. Calentita. Caliente. No, si te quema. No juega. Las dos queman. Las dos queman. El hielo frío quema. Dicen quienes han convivido y conviven conmigo que yo tengo tolerancia al agua muy caliente. A mí me ha pasado siempre con las parejas. Yo también, yo también. De hecho, se bañan con la ducha más caliente que yo. Si hace una bañadera, que está contraindicado porque el planeta no puede soportar más guatis que se metan en la bañadera, la pongo caliente hasta el punto de incendio. Yo también. De quemarme la piel. Les cambio un poco el tema por alguna inquietud que trajo Juan hace un rato. Hablemos de potenciales guardaespaldas siendo famosos. ¿Te parece, Juan, que es un tema que a vos te tiene...? Sí, les cuento a los oyentes. Perdón. Tuvimos una reunión con los pasantes. Básicamente los manguereamos. Esas son las reuniones con los pasantes. Y surge una de las tantas preguntas que ellos tienen que nos trae el tópico guardaespaldas. Ellos preguntan, ¿les gustaría? Y les pregunto a la mesa, ¿tener un guardaespaldas? Por sí o por no. En ocasiones, solamente en ocasiones especiales... No necesito. Me gustaría, no necesito, claro. Te diría, pero bueno, por ahí para un momento especial, ponele que me acabo de ganar el Kini, estoy yendo a buscar el premio, sí. Y acá los pasantes repreguntan y dicen, si pudieran elegir un famoso para que sea su guardaespaldas, ¿quién sería? ¿Cómo y? ¿Ya lo tenés decidido? No, no. El pasante 20... ¿Quién sea guardaespaldas? Claro, porque si no es Dalí, si no es Dalí la muerte. El pasante 20 elige a Liam Neesonis. No, porque no. ¿Por qué? Reacciono mal. No, no, bueno. El guardaespaldas es un tipo... Vos tenés que buscar una persona que te defienda. Es un hombre de acción, es un hombre de acción que te va a defender. Pero Migliore, yo creo que le hago una mirada para decirle, no, no, no es necesario, y él ya está cagándose a trompada. Para mí te enamorás del guardaespaldas. Vos no necesitas un guardaespaldas. Te enamorás del guardaespaldas como Raquel Marrón, como Rachel Marrón. Para mí, para mí te puede ser. Hubo casos, ¿no? Gente que se enamoró del guardaespaldas. Una princesa de Mónaco no terminó de ir. No, se lo culió, pero no... ¿No tuvo un hijo o algo así? Ah, no, la que estaba de rehén de Alberto de Mónaco, que no quería estar con él. ¿Y entonces? Y estaba... Cada vez que hago una nota, le preguntaban, ¿estás feliz? Estaba como, sacame de acá y... Y para mí Lady Diana también tuvo algún guardaespaldas en su haber. No, Lady Di. Son Pavarotti. En la soledad del palacio. En la soledad del palacio a Pavarotti. ¿Te piensas que le dio uno solo en su vida? No, tuvo un romance con un guardaespaldas Lady Di. Y ahora menos esto. Primero Menegas y ahora me decís. Y pará. Como Jesucristo. Increíble. Silvestre Estalón le quiso pegar a Richard Gere en un evento que estaba Lady Di porque él se la quería levantar y de repente la ve que lo mira a Richard Gere como diciendo es por acá. Qué bombonazo. Obviamente. Qué bombonazo ese canoso. Y el otro no le quiso de lo bien. No, pero estaba entre canos. Bueno, yo puse mi gloria y nadie puse. Luciano Castro, que eres un Luciano Castro. No, no, no. Luciano lo veo... Que porta un arma de grueso real. No, no, no. Lo veo tibio para el momento. No, no. Va a querer dialogar. No, no. Un aguante total. Luciano Castro, tenés que parar para que no lo muela palos. Estoy intentando no enamorarme también. Me tiene que ser alguien que yo no me enamoré. Yo tengo uno, yo tengo uno. Steven Seagal, Esteban Gaviota. Para mí Steven Seagal... Otro que se excita bailando lambada, tenés cuidado. No, ese es Van Tam. Ay, pero yo lo quiero Van Tam. Steven Seagal tiene su quincho teñido. Vieron que se puso un choquín. No fue a Michael Heard, no le queda bien. Está mal. Laburó en migraciones de Estados Unidos, ahí en el muro, y laburó para Rusia. Tiene ciudadanía Rusia, rusa honoraria. Ese chabón te defiende todo. ¿Puede un profesional directamente y debirlo de guardaespaldas a Messi? Uy, ese es el pelado de Messi. No, es tremendo. No descansa, o sea... Para mí, cuando Messi duerme, aprovecha y duerme una hora menos que Messi, siempre para estar cuando él se despierta. Ahora, ¿no es incómodo esa gente que, por ejemplo, está charlando en un banco de plaza con alguien y tiene al guardaespaldas sentado a cinco metros? No sé, pero cuando están esas fotos decís... Bueno, cuando vino Vitalik Buterin, que es un gran personaje, es el androide de Ethereum, no sé, vino a la Argentina y yo le escribí a Santi Siri, digo, estoy en un café, está en la mesa de enfrente el chabón, solo en hojotas, aparte, y me dice, chequealo cuando se vaya que hay un guardaespaldas caminando una cuadra adelante y otro caminando una cuadra atrás. Y era así, y pasó eso. No llegué a verlo, pero le creí, le creí a Santi y su dato. Qué laburazos. Pero la verdad, tenés que ir lejos encima porque al chabón le gusta ir con su mochila y en hojotas por la ciudad. Hace un tiempo me pasó de ir a una plaza y en la cuadra previa veía como gente apostada, como en las esquinas, a mitad de cuadra, y en la plaza misma, dije, ¿qué está pasando acá? Había un gobernador que estaba en esa plaza, pero dije, ¿cómo laburan la zona? ¿Viste cómo está todo? Es muy interesante para mí ver el guardaespaldas de los políticos. Yo, de hecho, llevo a, mis hijos van a una escuela judía o con educación judía también y las medidas de seguridad que tienen desde la AMIA y desde el atentado del 7 de octubre son enormes y ves, encima ves en la esquina como gente con el auricular e intercomunicador. Yo me acuerdo en la época de cubrir política, por ejemplo, una vez Bush en Chile conté 25 autos que llegaban antes que él. Estamos hablando de, era el Bush. No, era Bush, pero después tenía... De hecho, a Trump no le trajeron la limusina blindada en un barco 20 días antes, la bestia. A George Bush también la trajeron. Que no va a que le pegan un tiro de una azotea. Se maneja solo en ese auto blindado. Y después, pero los actos, viste, que tienen como una cosa más doméstica donde puede pasar cualquier cosa, pero es muy bueno cómo preparan las ciudades con los personajes. Y después son chabones que están ahí, que están sudando la gota gorda porque siempre el político rompe el protocolo. Es un laburo tremendo. Le hay que preguntar a Leo Gávez, que fue guardaespaldas. Fue guardaespaldas. De Arjona. Hizo la seguridad de un recital de Arjona. Seguridad. Es un guardaespaldas. El chavo Bush, Emi, para vos. El chavo. Buen guardaespaldas. Buen guardaespaldas. ¿Por qué no? No puede correr a nadie. No tiene que correr. Tú en el Mundial con él no puede correr. No. Yo creo que Dani La Muerte nos explicó que no es uno que corra. No, no. Es uno que tenga buena puntería. Es uno que se ponga adelante. Sí, sí, sí. Claro, y buena puntería. Pero igual ahí yo pienso como que estás medio regalado igual. Hay un momento, una situación. Si te quieren matar, te matan. Claro. Eso está claro. Tiene consecuencias. Mirá cómo le volaron la oreja. Lejos, de lejos, de lejos. Yo voy por el Conde Rigoli. De guardaespaldas. Y categoría no sabía tenía ese cuerpo. Exacto. Gran categoría. Te agarro uno más joven. Por un mensaje, Gonza. Horas tardes. Buenas. Yo sí tengo que elegir un guardaespaldas. Sin duda, Vicente Billoni. Sin duda. Buen guardaespaldas. Yo pongo a la masa. Solo para que se caliente Billoni voy a poner a la masa. Billoni lo desfigura a la masa, si quiere, en la vida real. Lo quiero ver. Sí, Billoni pelea en serio. Y la masa es un actor. Billoni es el campeón del pueblo. La masa es un actor. ¿Y Billoni? También. No, Billoni es un luchador. Es sodero y luchador. Estoy buscando mal. El nieto de Caradagian, ¿lo vieron? No. Adonis, Paulina Caradagian, adoptó a dos chicos de Haití y crecieron. Y uno es modelo publicitario. Buenísimo. Comunal. Y quiere ser luchador. Como su abuelo. No tan grande como mi abuelo. Son dos chicos negros, digamos. Sí, sí, sí. Muy bueno. Haitiano. Pero bueno, el más grande creo que es. Hijo de Paulina. Tiene 16. Me encanta. Facha tremenda, ¿eh? Estoy posando todo el día. Es como... Reunión de producción. De modelo, yo te digo, está para traerlo. Hace poco iba a la noche escuchando a Em y escucho a alguien que estaba dando una entrevista y viste como ella se entrevista y decís, che, me enganché. ¿Quién es? Era Paulina Caradagian. Ah, excelente. Una historia de cumpleaños, viste, de cosas con el padre. Increíble. Linda nota para hacer esa, Paulina. Muy, muy buena. Y Paulina fue nota la entrevistada. Vino con la presentación del libro, creo. Puede ser en Basta. Yo me acuerdo que haya venido... Claro, la presentación del libro fue en Basta. Bueno, estamos con Esteban Valdés. Tengo una buena categoría, ¿eh? Familiares. Familiares se llama. Un apéndice, lo de los guardaespaldas. Famosos podrían luchar en un 100% lucha nuevo, ponele, que acompañen a Biloni. Mazarello. Un Lamote, un Lamote, podría apelar. Lamote. Furia la re veo. Sí, Furia re podría ser de lucha libre. En categoría mujeres. Mazarello tiene buen cuerpo, sí. Alfa. Alfa, el ex gran hermano. Sí, se manda, se manda. Alfa lo veo, ¿eh? Es solo para hacer el show, para provocar. Pero lo que están diciendo es el párense de mano, digamos. No, no, porque ahí se pega. Pero ahora tenés que dar vueltas en el aire. Yo creo que lo que planteás vos es show, show televisivo de lucha libre. Claro, como Logan Paul, como está haciendo ahora. Logan o Jake Paul, uno de los dos. No, pero yo pensaba más 100% lucha de, por ejemplo, pensaba en Nazareno Motola. ¿Quién se anima? Claro, uno que dé vueltas en el aire. Claro, delivery boy, ¿entendés cómo? Y Nazareno Casero lo reveo también en un programa de lucha. Me encantaría verlo. Podría ser tranquilamente. Hola, buenas tardes. De guardaespaldas, Caruso Lombardi. Y cuando alguno se acerca, Caruso lo empieza a recagar a putear y se terminaría todo sin violencia física. No, lo cagan a trompadas. El tipo se asusta, lo ve a Caruso enojado y se va. No, no. El castigo verbal, el castigo filosófico, pero Caruso para mí no amedrenta. No, no lo veo. De hecho, se le ha animado a Caruso. Creo que el Tirri funcionaría bien. No sé. No lo veo al Tirri. Para mí es un poco disperso. Un poco disperso para mí. Bueno, quizás habría que hablarle un rato y decirle que se concentre un poco. Que se ponga un poco las pilas. Pero le tengo fe en, tipo, desactivar cosas con la charla. Yo buscaría uno de estatura mediana-baja. Claro. Tipo, lo voy a decir más, tipo el perrito barrio. Sí. Como uno chiquito que diga, este te mata. Era en Buley. No, no, Rodrigo Noya. Claro, uno así, como te mata. Este te agarra y te mata. Sí, boxeador, peso pluma. Claro. El Puma Martínez. El Puma Martínez. El Puma Martínez. Es un chiquitito así. Claro, claro. Pero te hace pelota. Muy subestimable. Vas a chorearlo y cobras. Y hablando de los que te ganan con la palabra, un Claudio María Domínguez. Dicen, no, pará, genio del alma. Ese no funciona. Es la violencia. Lo matan a él también. Genial. Yo pondría un Facuarana. Sí. Facuarana tiene fuerza. Pará, loco. Tiene belleza y te convence por las buenas. Para mí. Te convence por las buenas. Yo creo que termino discutiendo con él. Eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Creo que ahí terminó diciéndole, pegale derecho. Tengo dos principios básicos de guardaespaldismo que creo que son, no hay guardaespaldes de pelo largo. No, no, no. Sí, pelo atado. Lo podés agarrar. Pero pelo atado. Van Damme no te... Nunca tuvo pelo largo. Atado. ¿No tuvo pelo largo Van Damme? Sí, cuando hizo... En una película tiene una colita. Sigal. Sigal tenía pelo atado. Sí, vencido tiene colita. El corazón de león tiene el pelo largo. Los luchadores de zumo tienen colita. ¿Y no pondrías un luchador de zumo para protegerte? A menos que haya una balacera. No puede correr. Gordofóbicos desde el vamos. No, si hay una balacera, sí, me pongo atrás. Obvio. Si hay una balacera, me pongo atrás. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, muchachos. Gastón acá, laburando en el taxi. Oh, Gastón. Yo quiero un guardaespaldas al Tuculope. Ya, está bien. Es gigante, tiene fuerza, encima haces artes marciales. Hace artes marciales. El Tuculope se hizo... Tu mujer se va a enamorar de él. El Tuculope se hizo Yuji. Potsu. Se va a enamorar de él. Sí, sí. ¿Para qué mujer se va a enamorar de él? Acá no hay ninguna mujer, la única mujer son vos. Le estoy hablando a los gente. Tuve épocas de salir de noche con el Tucu. No, no es místico. Y que saliéramos, por ejemplo, que alguien se acerque y el Tucu te lo corra directo con... Manotazo. Sí, sí, con tu permiso, ¿no? Es muy bueno el Tucu. Es muy bueno para... Si te vienen a saludar, ¿te lo saco? Te dice. No, no, si viene alguien denso, es como... ¿Qué pasa, hermano? Correte. Y gana. Y después va y le hace la mujer a la mujer, seguramente. ¿Ves? No, no, y bueno, es muy fachero, es muy fachero. Mucha presencia. Vos decís que el que contrata un guardaespaldas hace un casting para saber si se va a terminar comiendo a la mujer o no. Yo contrataría uno feo. O sea, ya de movida... Igual. Igual tiene chances. Siempre tiene chances. Tiene chances. Por empezar, tío, lo mazo, segundo, te salva la vida. Mira, la peli... Le estás dando la vida, literalmente. Es tu confidente. Tu vida en sus manos. Bueno, que tu técnica sea, voy a buscar uno que sea más feo, que tenga peor cuerpo que yo. No te sirve, boludo. Va a pasar igual, porque vos no estás nunca, el que la escucha es él. Emile, por favor, no te regalo. Pero ¿cuánto puede pasar? El tipo que te dice un millonario. Dani Trejo es ideal. Dani Trejo es ideal. Uno feo y fuerte. Como decía Ruggeri, marcador celdal tiene que ser feo. No puede ser. Como estuve en Sigal. Tengo uno, no por feo, pero uno. No, no, estuve en Sigal. Nico Tamendi. Nico Tamendi de guarda de espalda. Es fachero. No, no es fachero, pero de guarda de espalda. Pero es con mucha gente que le quiere dar. No, no, no digo por feo, digo por gente igual que tiene miedo. ¿Cómo se transfirió al miedo masculino a la infidelidad? Creo que como volvió todo. Estamos todos de golpe diciendo... Espera, la peli esta... Le da a nuestras mujeres. ¿Qué les pasa, chicos? Por favor. Denzel Washington. Confíen en ustedes. Que cuida a una... Hombre en llama. Hombre en llama. Pero es Denzel Washington. Le meten la bomba en el ano. Darín no quiso hacerlo porque ya se da... Ella está casada con Mark Antony, la peor basura de la humanidad. Mark Antony elige a Denzel Washington como... ¿Qué te creen que va a pasar? ¿Eh? ¿Qué tendría que haber pasado? Y ella de golpe se siente segura y protegida, como un siempre libre. ¿Ella se enamoraba de Denzel Washington? Yo no me acuerdo de eso. No, pero era como que quedaba una dudilla. No se enamoraba, pero él la ayuda tanto que en un momento ella lo mira con Karen. Igual hay una que no mencionamos hasta ahora, que es Michum, el de House of Cards, que en un momento tienen un guardaespaldas a él y la mujer y en un momento se lo comen entre los dos al guardaespaldas a Michum. ¿También se come al presidente de Rusia? Se comen a todos. No, y le tocó el culo a un asistente, pero eso es otra cosa. Eso era fuera de aire, eso fue en el set de grabación. En Succession también es muy tierno la relación que tiene Logan Roy con su guardaespaldas. Es verdad. ¿Conocieron guardaespaldas? Aparte de Dani. Dani la muerte. Bueno, vino acá una nota, yo no estaba ese día. Está en YouTube para ver el canal. La nota de Dani la muerte es muy buena. Yo tuve la suerte de hablar con Dani fuera de aire, así lo conocí a Dani una vez que fui a ver Fortuna, fui a cubrir Fortuna, perdón, y nos quedamos afuera esperando y charlamos un montón y ahí nos contó algunas cosas propias del guardaespaldismo. Y la verdad que era un personaje que era... Tiene que volver. Es reinteresante, tiene mil historias, mil historias. Seguro. Tienen una que es muy buena, que si vos estás enfierrado, te lo contó acá al aire. La moneda. Tenés que tener, claro, en una época era una linternita o si no un conjunto de monedas. Si yo saco, no, para tirarte el saco para atrás y que se quede un microsegundo más por el peso para que los puedas sacar. Para poderse enfundar a ti. Y si no vuelve y te dan el saco. Y la otra, y si tirás, te tenés que agachar para tirar. Si yo te viene a matar o yo te tengo que defender, me tengo que agachar y tirar de abajo para arriba para no darte la voz también. Para que entre por acá y saca por acá. Muy buena. Muy buena. Están y la muerte. Cuando le pegan el balazo a Trump en la oreja, le rosa la oreja, le hacen ese scrum todos los guardaespaldas. Y cuando se agachan a todos se le ve el bufoso al costado. Sí, tremendo. Es algo que me encanta, cuando se agachan el saco, se le abre y están todos con una pistola colgando. La foto es increíble. La foto es increíble porque hay uno que tiene cara de película, el que está mirando de frente con los anteojos negros y hay una mujer también, que está ahí agarrándolo. Para mí reduce la visión el anteojo negro. Lo que me fascina es la psiquis de esas personas que dicen, voy a dar la vida por este show. Están preparados para ese momento. Bueno, el que se tira delante de la bala para ser atravesado por el plomo en lugar de Ronald Reagan. Para mí es como el lugar más alto al que podés llegar dentro de esa carrera y a la hora de entrar seguramente te dicen, vas a tener que dar la vida. ¿Estás dispuesto? Quizás hay una cosa, no sé si es de, lo amo, porque no, pero sí más de, mi laburo es esto y yo lo voy a hacer. Casi como un kamikaze, ¿no? Están tranquilos en ese momento. Tienen que ser muy capaces porque para mí debería haber el triple de accidentes. Digo, de, ah, mirá, pensé que era un arma sacó un helado. Es que en estas cosas, para mí, yo siempre pienso eso, cuando arranca un tirote de óleo, ¿cómo no le diste a un compañero? Claro, es tremendo. No, y sobre todo matar inocentes creyendo que están armados. No hay inocentes en el mundo. Igual vieron que están los guardaespaldas, pero también están como esos servicios, ponele, el más alto es el Mossad, pero generalmente cuando vienen presidentes acá, tienen algunos que son cuatro chaboncitos así y que seguramente te hacen mierda. Los inorgánicos. Exacto. O los civiles, los que están mezclados entre la gente, hay un montón. Igual, Jagger, ese tipo de artistas, cuando contratan un guardaespaldas, contratan uno que laburó en estos lados. El de Messi no peleó en no sé cuántas guerras. Sí, sí, gente que estuvo en Libia, ¿no? No tiene un trato con... A veces se quejan que el guardaespaldas me puso el brazo y ¿qué querés? Un guardaespaldas. Uno con ejercicio del Mossad. Se sube un ring contra Mayweather. ¿Quién gana? Mayweather. Para mí también. El boxeador, en una pelea de boxeo, le gana a cualquiera. De hecho, está demostrado. Mayweather peleó contra... Sí, sí. Pelean contra youtubers y no sé qué y eligen no pegarle porque lo matan. Porque le pueden quitar la vida, claramente. Por más fuerte que sea, me parece una pelea de boxeo. Hay técnica y un montón de otras cosas. Un juego de piernas. Hola, buenas tardes. Burlando. Sí. Ahí, en la lucha. De una. Es guardaespaldas, sí, sí, sí. Para mí tiene lomo y además tiene labia. El tipo de última te mete preso. Te defiende y después te defiende físicamente a vos, pero después defiende en tribunales al que te quiso matar. Sí, sí. Él tiene derecho a un abogado de defensor. Obviamente. Obviamente. Te va a defender y te mete preso a vos. Lo que debe haber sido ser guardaespaldas de Fidel. Porque Fidel tuvo 20 atentados. Y eso para mí es nivel Mossad. Ese tipo de inteligencia, ¿no? Gobierno cubano, gobierno israelí. Hay gobiernos tan amenazados, con tanta amenaza alrededor. Me parece que tiene una inteligencia que ni nos imaginamos, ¿no? No tenemos idea. No tenemos idea. Volviendo a una nueva versión de 100% lucha, acá proponen que Caruso sea el árbitro. Que sea el William Boo de esta época. Lo veo más de árbitro que de guardaespaldas. Guardaespaldas no lo veo para nada. Polémica va a ver. Igual tenés algunos que no son el biotipo del guardaespaldas, pero que sabés que pelean bien. Claro. Uy, me encanta el casamiento de... Calle Winsua, por ejemplo. Sí, debe pelear bien. Me dijeron que pelean muy bien. A mí me dijeron... Zlatan Ibraimovic, gran peleador. Gran peleador. Chatruc. Chatruc pelea bien. Tengo entendido que Chatruc es bueno. Más de adolescente ya era bueno. Redondo no es bueno también. Tremendo. Redondo es tremendo. Ay, me enamora más. Un ninja. Sí, sí. Redondo ninja, redondo ninja. Y aparte está en el equipo de los que les gusta pelearse. ¿Viste que hay gente que les gusta pelearse? Sí, sí, sí. Yo no lo vi. A la primera ya le está diciendo, ¿qué te pasa? Mirá como bajó la guardia. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Pero si lo puedo llegar a ver, me encantaría. No creo que sea violento porque sí. Que te excede que se agarren la piña los varones. No creo que él sea... Tira la mierda toda una militancia. No creo que él sea violento porque sí. Va a haber una razón. Seguro. Algo le dijeron. Un injusticio. No, jugando a la pelota se agarra. Bueno, un injusticio. Por cualquier cosa, no. Por cualquier cosa. Viste que está esta cosa de Redondo era muy fino jugando al fútbol, pero si volvés a ver un partido entero, lo mataba, lo mataba. Gente que no necesita guardaespaldas porque se fiende sola, Vladimir Putin. A mí me encantaría... Es chiquito, ¿eh? Es chiquito. Y está grande para mí. Toma osos, Matías. No, es el uno. El jugador de fútbol, Gabriel Cedrés. Sí. Una vez instalamos la discusión de quién ganaba una pelea, si Chilaver o Ruggeri, a piñas en aquel momento donde estaban los dos. Y él me dijo, no sé, pero Cedrés los cada piña, los dos juntos. Me dijo Burgos. Muy bueno. Y después de conocer esa anécdota, estábamos yendo a Mar del Plata, cubrido un partido y al Cámara, aquí iba con Mariano López, se le cae el tripo de la Cámara en la cabeza de Cedrés. ¡No! En la cabeza. Pesadísimo el tripo de la Cámara. Y Cedrés le dice, ¿qué te pasa? Y tú dices, no, 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 no. El tripo de la Cámara es mucho. Chip y Varijo. No, bueno, seguro. Aguante total. Sí. Aguante total. A mí te aniquila. Varijo es categoría a Gámez. Para mí, Varijo puede pelear. Gámez lo sacamos al aire acá. Sí, impresionante. Yo sé que nadie lo quiere pelear, pero Messi, para vos, se agarra piña. Para mí debes saber pelear. Pasa que tiene muchos que lo quieren defender. Para mí nunca. Hay miles que lo van a defender. Todos lo vamos a defender. Para mí nunca se agarró piña. Por Messi te tirá delante de la bala, para mí. Para mí de chiquito se agarró a piña, seguro. Le ponen uno muy buen guardaespaldas. Nelson Vivas, me dice. Es chiquito peor. Se pone el cuero. Se pone esa cara de Superman. ¿No se acuerdan que hay una en ese partido que Redondo también le da a los brasileros que Nelson Vivas le levanta la mano hacia Rivaldo? Como allí. ¿A Rivaldo era así? Para mí era Rivaldo. La maga como una piña. Mucho Suárez, ¿cómo lo ve? Fuerte. No, uruguayo peleador. Uruguayo, no veo uruguayo cagón. No, algún par que juegan en River. Ya tengo el definitivo. El señor Emiliano Dibu Martínez. Debe ser bueno. Guardaespaldas. Y gran actor. De hecho, tiene jeta de guardaespaldas. O sea, te podría hacer un guardaespaldas. Sí, es un gran guardaespaldas. Es un gran guardaespaldas. Y que se agarra a mi germo tranquilo. Armani, en cambio, es grandote, más no lo hago. No, Armani va a ser pado para el guardaespaldismo. Y después tenemos la categoría para futbolista que nunca pelearía. Sí. Chino Verce. Lo veo re tranquilo. No, para mí en un momento era un salvaje. Pero ahora te dicen, vamos a relajar. Sobrangancha metía. Metía como un loco. Pero para después, para agarrarse a la piña. Yo lo veo tranquilo. Mariano Pavón. No lo veo peleado. Aymar. Aymar no pelea. No, Pablo Pérez. Pablo Pérez te saluda con una patada directamente. Andújar. Andújar es gran guardaespaldas y ya está aprobado. Mejor de todo. Está aprobado. Andújar pelea. Es un piqui-blinder con la bola. O sea, los arqueros todos, diría. Porque además, Orión también sería buen guardaespaldas. No, los arqueros te cagan la piña. Menos sodero. Todos. Andújar es como ese juego que salen los cocodrilos y vos le tenés que pegar. Es eso. La pelea con los jugadores de gimnasia es eso. Cada uno que aparecía lo invocaba. No, Barovero necesita un guardaespaldas. Sí. No está para ser guardaespaldas. No puede. ¿Tiene? Ponga. Hola. José Luis Félix Chilabert. No se puede mover. Claro. ¿Lo dije al aire? No, no. Hoy no. No, no, no. No está para guardar. Esa no está para 100% lucha. No, no. Eso sí. Estás equivocado. Mr. Chilas se llama. No, no, no. La domó a Emi Pizarro. No, no. No respete. Basta con ese látigo. Cantona, en su época del United, gran guardaespaldas. Aparte le pegó, viste que después se supo que era fascista el hincha ese. La pata voladora, Cantona. Y pará, Roy King. Además, pregunta si está arrepentido y dice, es lo mejor que dice. Sí. Halland buen guardaespaldas. No, no lo ve. Para mí Roy King, el tipo que lesionó al papá de Halland. Ese era un bravo, bravo. Sí, sí, Roy Kent. Lo veo totalmente. Roy Kent, sí. Roy Kent también. También lo veo. Pará, vuelvo a jugadores que se agarraron a piña. ¿El Kun Abuelo se agarró a piña varias veces? No, pero no lo veo. Sí, para mí tiene aguante. Hace poco, viste, te acordás que en un fútbol de amateur, así como que se agarró con uno. Sí. No se llegan a pegar, creo. Y jugaba el fútbol ahí en esos potreros por guita. Hay una muy buena pelea que tiene como 15 años, que es la de Diogo contra Canuté, que nadan como mariposas cuando se pelean. Se empiezan a pelear, que era Sevilla contra otro, Valencia, y se empiezan a pelear. Así es una linda pelea contra Zaragoza. Linda pelea. Las mejores piñas son las del NBA. Son tipo de 2 metros 12 agarrados. Godzilla vs. Pink. ¿Cómo se llama esa que había tenido un documental y todo? Ah, sí. Cristos vs. Pacers. Ronald Test. En la tribuna agarrándose a un espectador. Es espectacular esa goma. Se puso Meta Paz Mundial de nuevo. Se cambió el nuevo y se puso Meta World Peace. Esta no la conté, creo nunca, pero yo juego a la pelota los martes con papás de la escuela y siempre falta alguno, entonces otro invita. Y hay uno que invita a su compañero de laburo, que labura creo que en un depósito. Y es un señor grande, es un señor mayor de 60, que es taekwondista. Tiene mucho aguante. Tiene mucho aguante y pone mucho el cuerpo, entonces ha pegado sus codazos, ha tirado de una manera medio injusta, si querés. Y empezás a enojarte, pero te bajás muy rápido cuando recordás que es taekwondista. Pero le podés decir, che, pará, es más despacio, estamos jugando al papi. Sí, pero igual no sé si... Pero hay gente que juega así, que le divierte jugar así, aparte. Porque no lo puede manejar. Y vos tirás una gambeta, yo te tiro un codo, yo te tiro un empujón. Y siempre el chiste es como, lo tirás lejos de lo que te digo, para tener tiempo de correr. Y tienen amigos que saben, ustedes saben que pelean bien. Yo tengo un amigo que es muy bueno con las artes marciales, pero un par de veces la tuvo que usar. Y a mí encantaría ver cómo pelea. Me gusta la gente que pelea bien. Me contaron de buey más de una vez. Ese es el mejor gordo. ¿Qué DJ Waze? Sí. Y bueno, obvio. No, pero DJ Waze te hace, te toca con dos dedos cerca del cuello y te desmayás. No sé qué es lo que... Hizo una de esas. Hizo tac, lo tocó, pero no con violencia. Como Sohan, dejó un lado durmiendo. Hubo una discusión en el Roxy. Hubo una pelea una vez con un Festa, con un compañero nuestro. Y el Waze fue como a separar, los guardaespaldas lo estaban yendo a buscar. Lo frenó a tres guardaespaldas con movimientos públicos. Impresionante, tac, tac, tac. Y además el Waze era de esos que ibas a los lugares, los guardaespaldas decían, no, la Waze, como se conocían desde la lucha. Entonces como... ¿Lo vieron, Sohan, la película de Adam Sandler, que es un ex agente del Mossad que está disfrazado en una peluquería y hay un nene muy quilombero y en un momento cuando no lo pueden calmar nadie baila, hace, tac, en el hombro al nene. Me encanta, me encanta. El mejor gag de esa película. Esas maniobras. ¡Hola! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te saluda Gerardo de Asunción del Paraguay. Un abrazo, Gerardo. Yo de guardaespaldas le tendría a Maidana, el ex central de River. ¿A quién? Maidana. Buena jeta para guardaespaldas. Bueno, marcadores centrales, arqueros, NBA. Eso son... Lo que siempre decís vos, que en los marcadores centrales hay uno como táctico y el otro que dice, anda y mata. Sí, claro. Pero lo curioso es que Maidana era el jefe y Funes Mori era el robot. Matalo a Pablo Pérez, patada en el pecho. No tanto no, le dice después. Pero sí, marcadores centrales siempre. Funes Mori en otra época. Ahora ya está un poco más devaluado. ¿El chino Maidana tendrá oportunidad de agarrarse a piñas en la vida? En la mano prohibida. Absolutamente prohibida. Pero ya está retirado. No, pero también tiene... Lo que debe ser el chino Maidana, ¿no? Una mano de esas. El concepto mano prohibida me encanta. Tiene la mano prohibida. Tengo credencia. En realidad no es tan así. En realidad no es tan así. No, no. La tarea que usás la vas a usar. Pero yo creo que es considerado delito si él... Si faja a alguien... No es lo mismo que si lo haces vos. Claro, si te viene a robar. Y dice, no, soy boxeador, no te puedo boxear. Bueno, pero ahí entran otras cuestiones legales, si hay defensa propia, lo que sea. Pero... Qué bueno. Qué bueno. Me imagino el chorro que... Atacame que te mato. En cara de espalda y cuando se da vuelta dice, es el chino Maidana. Yo me imagino una mano pesada. Vino Martillo Roldán, Abasta también. Hicimos una nota, era mi ídolo también, de cuando yo era chico y nos sacamos una foto en pose de boxeo. Pero mi puño es un colibrí y el puño de él es un cóndor. Pero es tres veces el tamaño de mi puño. ¿No les gustaría tener el superpoder? Como que te lo pongan en un chip y de repente sos la persona más experta de artes marciales del universo. Como para que si un día alguien te viene a decir algo, te viene a bardear, te haces... Y lo otro... Estás tranquilo. Un sueño. Para mí viene enfierrado y se te va todo el chip. Un toque, un combate. Saber que voy a salir indemne, pero recagarme a trompada. Ah, vos querés que haya... Esta es la verdadera emis. A tope. Pará, y recién no vi las imágenes esas de Trump, pero ¿hay guardaespaldas a la mujer? Sí, hay una, hay una. Sí, la de Trump hay una. La foto es increíble porque tiene hombre, mujer, bandera flameando, sangre, puño en alto. Yo a la mujer no la interpreté como una guardaespaldas, sino como parte de la organización. No, no tiene bufoso. ¿Podemos ver la foto? ¿Podemos ver la foto? Porque es una foto de Donald Trump tirado en el piso. No, no, la que está levantando el puño. Hay una foto que es él tirado en el piso pabeando sangre o algo así que también es muy... Esa es buenísima. Nos dejó imágenes. Por un mensaje mientras buscamos una foto. Mejor guardaespaldas o guarda la por lejos. Y está demostrado. Y te tiene que hacer... ¿Cómo que no está demostrado? No, pero es necesito hacerte el amor porque ahí hacía guardaespaldas. No, para hacerle el amor a tu mujer, sí, pero no... Esa es otra. Yo la que digo es la que él está... Una que está levantando el puño, pero ahí se ve el rodete de una dama. Ahí te la mando, Manu. Claro, claro. Una dama que lo está custodiando. Sí, era parte del equipo. Esa, mira. ¿La dama lo está abrazando o es un chabón eso? No, es una dama. Adelante es una dama. Es cuando lo empiezan a trasladar, ella lo abraza a la altura de la cintura. Todos tienen anteojos negros, menos C. A la izquierda está Andy Fletcher de Pitch Bowl. Y el conadapón. Cara más cuadrada tiene el de abajo de la bandera. La bandera está puesta por el truco, ¿no? No puede ser tan perfecta la imagen. La diagonal del mástil es parte del monumento de los... Es el sueño de un armador de campaña. Realmente salió, es soñado eso. Sobrevivió un atentado y mostrate fuerte mientras el otro puede poner una frase. Vio un titular que decía, en inglés que decía, la bala le tocó el cachete a Trump, pero lo mató a Biden. Y un poquito de eso... Sí, por lo menos. Ahí está muy chespirito. Ahí ya baja. Muy chespirito para mí. Esa es la foto que más publica. Yo lo miro a usted, maestro. Uy, hay otro sin anteojos, uno medio cachete montiel. Ahí ella tiene anteojos. Uh, montielazo, ¿eh? Es el montielazo. Montielazo atrás, sí. Un montielazo. Más que montielazo, es el... Brian Sarmiento, ¿cuál es el que bailaba? Sí, Brian Sarmiento. Brian Sarmiento, buen guardaespaldas. Brian Sarmiento, chiquitito. Sí, chiquitito picante, te paja. Él hizo un show con Rodrigo Vagoneta, hay que decirlo. O el guardaespaldas, Rodrigo Vagoneta. No, obvio, chistes ya, te cuenta chistes. Dice, para, 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 si le vas a robar, te quiero contar un chiste. No sé cuál de los de Tinelli podía ser buen guardaespaldas. Pachu. Pachu, que es mayor. Yashio, Yashio de Icuchini. Ah, no lo veo. No, tiene que haber uno que sea buen. El Turco Naim. No lo veo. El Turco Naim. Turco Naim, Turco Naim. Pon un mensaje, Gonza. Yo quiero de guardaespaldas a la Peque Pareto. Sí, claro, porque... Te castiga, ¿eh? Aparte, el que no sabe quién es... Ah, tiene una fuerza tremenda. Se confía. Vino invitada también. Impresionante. Y le dije, a ver, hagamos como una toma para un posteo. ¿Qué vos hiciste? Como la Tota... Me mató. Como Miguel del Celo haciendo de Tota. En un segundo me tenía en el piso neutralizado. Y dije, listo, listo, listo. Tú pegamos el video de cuando se lo pidió la Tota. Miguel del Celo disfrazó de la Tota lo de Susana. Y lo dio vuelta. Y lo tiró por él. No, y cayó. Maravilloso. Ayó mal. Ayó mal, dolorido. Qué grande pasó, más Tota. Un guardaespaldas a Dardo. El de casado con hijo. Ah, sí. Marcelo de Vélez. Cuerpazo. Un cuerpazo. Eso es que no esperabas. Que se saca la camisa y... No es un casting de cuerpazos igual. No, no. Buscando un guardaespaldas. Es una cuestión de actitud. Entre los periodistas. ¿Hay alguno que amerite? ¿Un Tonietti? ¿No es uno alto? ¿Un Bercovich? ¿Un Bercovich? Bercovich está más para tener un guardaespaldas. Esta semana le mandamos un abrazo. Sí, un abrazo grande a Berco. Ah, el Berco está comiendo un bullying. Sí, sí, sí. Aguante, Berco. No hay, no hay periodista. No, tiene que haber, tiene que haber. Voy a decir nombres que no se conocen. Julián Maradeo es un pibe, es uno grandote de la plata. Ya dijiste Chabón Fuchs, pero para mí no. Habla de la DEA. No, pero, por ejemplo, Kike Feldman lo veo como guardaespaldas. Actitud. Puede ser un buen... No, y aparte tiene lomo Kike Feldman, ¿no? O me equivoco. Los hermanos se duen. Miento. Te equivocas. ¿Una buena guardaespalda? Agustín Escobar. Esa es mi guardaespaldas. Sí, obvio, obvio, obvio. Me la como entre la paz. Sabe artes marciales, acupuntura, edita videos, te hace todo, exactamente todo. Sí, sí, sí. Y Paulita, Paulita boxeadora. Paulita Cuitiño. Gastón Edul me da más vocero presidencial. No, no. Me da más jefe de prensa que guardaespaldas. No, aparte de mi equipo. Adorni va de candidato, entra Gastón. Entra Gastón ahí, no lo veo bien. Uno más pone González. Muchachos, el oso Arturo, el mejor, el mejor guardaespaldas. Y es el que lo frenó. Por Fernando, pero no, 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 el periodismo deportivo tiene que haber algún periodista. Tiene que haber, tiene que haber alguno trabado así. Es que me gustaría, por ejemplo, Robert Galati es un buen guardaespaldas. Griego Rossellopo es un buen guardaespaldas. Y ahora que se puso para entrenar, se puso para la pelea, no sé. Me copa, me copa. Bueno, antes de las 5 tenemos que encontrar en cada uno de los rubros un digno representante del guardaespaldismo. Mientras tanto, arranca Todo Pasa en vivo hasta las 5 de la tarde a 10 minutos de las 2, Villarroel-Miley, relación tensa, pone la tele como mínimo, como mínimo. Y para empezar a hablar, 13 grados, 4 de temperatura, bienvenidos. Acá estamos. Acá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme...